En baños, los bares y discotecas fueron los más golpeados desde el inicio de la pandemia. Desde marzo del 2020, el 75% de bares y discotecas cerraron y solo el 25% han podido sobrevivir. Christian Varela, presidente de turismo y miembro del Cuerpo Cantonal, explica que se tomó esta decisión debido a que se ha evidenciado una reducción de contagios. A pesar que las cifras oficiales dicen que hoy Baños registra 1,054 casos positivos. Hace cuatro semanas hubo aumento de dos casos en una semana. Hace tres semanas subieron a siete casos. Y normalmente nosotros nos manejamos entre dos, cuatro casos. Entonces, de ahí subieron a siete y la semana pasada subieron a 35. Entonces, para nosotros una alerta es ya llegar a 35 casos. La reducción y la curva está en descenso. Entonces, autorizó la reapertura. Varela además detalla que el turismo es la principal fuente de ingresos en el cantón, por lo que era necesario tomar medidas para esperar la llegada de turistas este fin de semana. En el momento que estaban cerrados los bares y discotecas, toda esa calle básicamente no tenía producción. Entonces, es una cadena de trabajo que estaba siendo afectado. Las medidas para la reapertura que deberán cumplir los dueños de bares y discotecas son mantener un 30% de aforo en los locales. Y la atención de lunes a jueves será de 2 a 12. De viernes a sábado, de 2 a 1 de la mañana. Y también las licorerías y lugares de expendio de bebidas alcohólicas funcionarán hasta las 11. Con producción de Gisela Mora, Salome Bonita, Utla Channel.